Bueno, hoy se inaugura la Feria del Libro aquí en San Pedro Alcántara. Vamos a hablar con Ima Caracuel, que tiene su librería imprentada aquí en San Pedro Alcántara y nos va a hablar de las novedades este año de los libros que se leen más, que se ha puesto de moda. Siempre hay algunos libros que se ponen de moda. Así que hoy vamos a informarnos de que está de moda ahora a leer. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo te voy a informar un poco de lo que yo vendo, porque yo no vendo los libros últimos ni los que están de moda. Yo vendo otro tipo de material completamente diferente. Yo vendo libros de saldo y ya bien, como la gente sabe de San Pedro, que lleva mucho tiempo ya conociéndome, pues son libros a bajo precio. O sea, no tienen nada que ver con las últimas novedades que se sacan. Por lo cual se pueden saldar cosas muy interesantes, como por ejemplo este año tenemos episodios nacionales, novelas, etcétera, etcétera, como un montón de cosas infantiles. Cuentos educativos, con CD, en fin, un montón de cosas. Entonces, las novedades las traen dos librerías de San Pedro. Y yo me dedico a este tipo de fondos. Bueno, ahora es la etapa de vacaciones, pero siempre también nos gusta que los chicos pues no se olviden de las cosas que vayan repasando, para que luego cuando entren en septiembre no se haya un pesado. ¿Tienes también libros que sean para el verano, para las vacaciones? Bueno, yo lo que tengo son tipos de lecturas para niños. O sea, lo que son tipos de ejercicios para vacaciones y todo eso no. Yo tengo desde cuentos, libros de lectura, colecciones de los clásicos de toda la vida, como 20.000 lenguas de viajes submarinos, los tres mosqueteros, a cuatro euros. Ya te he comentado antes que yo vendo libros de saldo, o sea, libros a bajo precio, que son mucho más asequibles y hay cosas, pues bueno, pues bastante interesantes. ¿Ha afectado lo que es el Internet, la Wikimedia, a la hora de comprar más libros? ¿Vendían antes más que ahora? Bueno, yo siempre he dicho que a quien le gusta el libro y le gusta tocar un libro no tiene nada que ver. Internet ni nada de eso. Internet, hombre, Internet ha afectado mucho en el tema que puede ser la enciclopedia, porque tú puedes consultar de manera mucho más fácil en Internet. Pero yo pienso que a la gente que le gusta el libro, le gusta tocar el libro. Y le gusta, por lo menos a mí me gusta un libro. Yo no me compraría nunca un iBoo para leer así, o sea, no me gusta. Me gusta tocarlo, me gusta comprarme ediciones que me gusta guardar y los amantes del libro son, pues le gusta ese tipo de cosas. Bueno, ¿algún libro que tú hayas leído que lo recomiendes, que te haya gustado mucho? Yo he traído novelas y todas las novelas son nuevas, o sea, no he leído porque son restos de edición. Lo que sí puedo es recomendar que, por ejemplo, tengo muchísimo infantil a bajo precio, ya te he dicho. Tengo colecciones por edades para niños a 3,95, colecciones de clásicos a 4 euros, colección del cuerpo humano, planetas, todo eso por 5 euros. Y son cosas bastante educativas y yo creo que es muy bien para los niños. Muy bien, lo que tienes también, recetarios de cocina, que eso viene muy bien ahora también, para tenerlo siempre a mano, a ver, ¿qué hago con esto que tengo aquí en la nevera? Vamos allá al libro, a ver qué idea nos da. Pues sí, recetario de cocina siempre hay que tener porque siempre hay gente que busca cosas y recetas nuevas en la cocina. De eso también tenemos un poquito. Pues nada, que vaya bien todos estos días porque va a durar desde hoy hasta... El día 12 de julio. Aquí va a estar muy bien por la tarde, va a pasear, ver los libros y fomentar lo que es la cultura. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Así es, una vez más, un año más, empezamos, inauguramos hoy la Feria del Libro en San Pedro de Alcántara. Como podéis comprobar, este año hemos intentado cambiar la ubicación para que la lectura y los libros le lleguen a cuanta más gente posible. Además, para que estas tres librerías, estas tres valientes librerías que una vez más ponen sus stands y sus casetas puedan hacer una mayor venta y llegar a un mayor público. Como les digo, le hemos cambiado de ubicación. Estamos este año aquí en el Boulevard. Empezamos hoy y estaremos aquí hasta el 10 de julio. Y además contaremos con una serie de actividades también enfocadas a los niños, a los más pequeños, con algunos talleres de papel y algunos cuentacuentos también otros días. Y esta misma noche también yo le invitaría a todos que vinieran. Tenemos aquí detrás nuestra, justo en el anfiteatro, tendremos un concierto de la banda municipal. Y además también tengo que añadir que este año también como novedad lo hemos hecho coincidir con el Festival de Jazz. Un festival que cada año trae a más gente y que va a estar ubicado aquí a poquitos metros de ellos para que entre una actividad y otra se complementen. Y pues el público sea mayor y haya una mayor afluencia que es lo que queremos todos. Tanto para que se conozca San Pedro de Alcántara como para que se conozca tanto la Feria del Libro como el Festival de Jazz en este caso. Y en cuanto a las demás actividades pues tenemos el Día del Pregón, tenemos como invitado a Ramón Tamames que tiene una línea más económica. Después tenemos a otro escritor de aquí de San Pedro que se llama Francisco Rodríguez que él va a presentar tres libritos de temática infantil que es a lo que él se dedica. Y después para finalizar el 9 de julio tendremos a Enrique Ballesteros que es un escritor de Villamartín que tiene una línea más en cuanto al medio ambiente y a la naturaleza. Por tanto hemos intentado englobar en estos días una actividad y una oferta pues para que le llegue a todos los públicos como le digo con la intención sobre todo de fomentar la lectura que tanta falta hace. Bueno este stand es un stand muy particular porque aquí no se vende el libro, aquí solamente para iniciar a los peques a la lectura. ¿No Gema? Este es el concepto, ¿no? Así hemos querido poner un pequeño stand para dedicado a los niños como ya te he comentado antes también vamos a tener una serie de actividades dedicadas a ella porque pensamos desde el ayuntamiento que hay que fomentar desde la base, hay que fomentar desde los pequeños. Y esto pues es un stand donde ellos van a poder venir con sus padres para que sus mismos padres pues le lean los libros, hay algunos niños que ya saben leer o incluso para que mientras que sus papis visitan los demás stand y las demás librerías pues puedan estar ellos aquí y ellos puedan visitarlos más tranquilamente. Es en definitiva una alternativa, una actividad más pues englobada dentro de la feria del libro pues pensando como le he dicho en los más pequeños y también en sus padres para que puedan disfrutar cómodamente de esta feria del libro. Pues es un libro que me imagino que habréis elegido también según las edades, ¿no? Y lo que pueda servirle más, el de más útil. Como estáis viendo son libros para los más pequeños, son libros para... Pues normalmente los que tenemos aquí son pues infantil sobre todo hasta 6, 7, 8 años pero que yo sé que después de esa edad también le siguen gustando porque son muchos de estos de dibujo animado que salen en la tele y demás. Entonces, dependiendo también de cómo lo veamos este año queremos ir mejorando todos los años y en principio te digo es para los niños más pequeños pero también desde luego iremos mejorando para atraer también quizás para un poquito más mayores, ¿no? ¿El horario va a ser todo el día la apertura de la feria del libro o se va a hacer por la tarde con la fresquita? En principio tenemos dos horarios, digamos tendríamos como horario partido por decirlo así estaríamos de 11 a 2 y por la tarde de 7 a 11. En principio vamos a mantener ese horario a menos que veamos que por la afluencia o demás tengamos que hacer un cambio pero en principio se va a mantener ese horario tanto por la mañana como por la tarde para llegar al mayor público posible. Para los que no puedan venir por la tarde que vengan por la mañana y al contrario. Gracias a vosotros. Hablamos con Daniel de la librería Delta en San Pedro, Alcántara. También ellos están aquí en la feria del libro de esta edición 2015. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que a nosotros nos encantan los libros, nos encanta cómo huele, nos encanta tenerlo en la mano pero siempre buscamos también las novedades porque cuando comentamos con amigas, ¿te has leído o no sé qué? Ah, pues no lo he leído, pues me gustaría verlo como ahora por ejemplo La 50 sombra de Grey que había gente que bien lo conocía y se puso de moda o en su día otro tipo de libro, La mano de Fátima o etcétera, etcétera, ¿no? En esta época, por ejemplo, ¿qué es lo que más os demandan? ¿Qué son las novedades? Pues las novedades que más se están vendiendo son de Arturo Pérez Reverte, la de Hombres Malos y la del amante japonés también que está muy de moda y el del tren, de la chica del tren. Son los que más se están vendiendo y los que más están comprando la gente. Y bueno, pues ya sabéis que aquí lo tienen, ¿eh? Y vos lo tenéis que pone ahí librería Delta, cheque de libro. ¿Qué consiste esto del cheque de libro? Pues los primeros cheque de libros que nos entreguen en la librería Delta, pues tienen de regalo una mochilita o una agenda. Y esto aquí, por ejemplo, no se puede hacer, ¿tendría que ser en la que tenéis? Sí, en efecto, se entregaría en la librería e inmediatamente se daría el regalito. Bueno, ahora estaban las vacaciones, textos escolares, ¿tenéis también preparados? Sí, tenemos textos, tenemos los de vacaciones escolares de todos los cursos y tenemos bastantes en la librería también. Bueno, pues nada, así es a todo el mundo que venga, ¿no? A echarle un vistazo por lo menos a los libros, gracias. Muchas gracias.